Y también los especiales se van a Agustín Leiva, hecho para adelante del Mago de San Marcial. Se llama Agustín Leiva, el final del aplauso y el tiempo de Gineteado Agustín. ¡Este luco Ginetea! ¿A dónde están los aplausos? Por eso que no me pauso para concretar la idea. Le ponen para que esa bandera flamé, en manos de un Ginete, hay vuelta de honor en el ruedo. Agustín Leiva se lleva el afecto de todos ustedes, que nunca nos he entendido, vuelta de honor en el ruedo.